Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta emisión especial que dedicamos e iniciamos con la cobertura sobre el traslado de los Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo Cabrera a tierra guatemalteca. Hemos iniciado esta transmisión aproximadamente a las 20 horas con 40 minutos a través de Canal 11 con la conferencia de prensa allá en el aeropuerto internacional Aurora, posteriormente digamos nuestra señal a Canal 13 y es que cumplida la condena en Estados Unidos y sin procesos abiertos en Guatemala, el expresidente Alfonso Portillo Cabrera recupera sus derechos y obligaciones en Guatemala. Ahora vamos a dar un vistazo a las fechas y números importantes en la historia del exmandatario. El 24 de septiembre de 1951 nació en la zona central de Zacapa, en 1969 migró a México para cruzar la educación superior, regresó a Guatemala y se convirtió en parte del partido político Democracia Cristiana en 1989. Seis años más tarde, en 1995 abandonó la democracia cristiana y formó parte de las filas del Frente Republicano guatemalteco fundado por José Efraín Ríos Montt. El 12 de noviembre de ese mismo año participó como candidato presidencial en las elecciones generales. Fue a segunda ronda de votaciones y perdió las elecciones el 7 de enero de 1996. Se postuló por segunda ocasión en las elecciones generales de 1999. La fiesta cívica se celebró el domingo 7 de noviembre. De nuevo fue a segunda ronda y fue electo presidente de Guatemala el 26 de diciembre del mismo año. Tomó posesión del cargo el 14 de enero del año 2000 y lo entregó el 14 de enero de 2004. Tras conocer las acusaciones en su contra, se estableció en México en febrero de 2004. El 18 de julio del año 2005 se hace oficial la orden de captura en su contra. Alfonso Portillo Cabrera se había convertido en un prófugo de la justicia. Transcurrieron varios años y de manera sorpresiva el 7 de octubre del año 2008 se oficializa el traslado del expresidente desde México hacia la Fuerza Aérea guatemalteca. Esa misma noche recuperó su libertad. Enero 22, año 2010, el proceso penal de Alfonso Portillo se complica. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero y se gira orden de arresto en su contra. Apenas cuatro días más tarde, el 26 de enero de 2010, fue arrestado en Izabal y por primera vez fue enviado a prisión. El 18 de agosto del año 2010, el juzgado que conoce el proceso penal en su contra lo envía a juicio por el delito de peculado. El ministerio público fue incapaz de demostrar la culpabilidad del exmandatario y el 9 de mayo del año 2011 fue absuelto de los cargos. Alfonso Portillo Cabrera no tiene cuentas pendientes con la justicia guatemalteca, pero el entonces presidente Álvaro Colón autoriza su extradición a los Estados Unidos. En abril del año 2013, la salud del exmandatario se complica y es recluido en el hospital militar de la zona 16. De ese centro asistencial y aún con acciones legales pendientes de resolver, fue extraído el 24 de mayo del año 2013 y extraditado a Estados Unidos. El 18 de marzo del año 2014, se declaró culpable de recibir soborno del gobierno de Taiwán en una corte del país del norte. Mayo 22 del año 2014, el juez Patterson en Estados Unidos dicta sentencia condenatoria contra el expresidente Alfonso Portillo Cabrera. Febrero 25 del año 2015, cumple la condena y recupera su libertad. Alfonso Antonio Portillo Cabrera vivió 20 años en México, regresó a Guatemala y formó parte de dos partidos políticos. El segundo lo llevó a convertirse en presidente de Guatemala. Cuando fue acusado, de nuevo migró al vecino país, donde permaneció cuatro años. Pagó un millón de quetzales para no ir a la cárcel, pero finalmente fue capturado el 26 de enero del año 2010. Alfonso Portillo Cabrera permaneció en la cárcel cinco años y ocho meses, lo que desglosado significa mil ochocientos cincuenta y seis días en prisión. De esos 61 meses, 40 fueron en tres cárceles guatemaltecas, el resto en los Estados Unidos. Libró dos batallas legales, recibió una condena, tiene 63 años y una historia que lo convierte de nuevo en personaje de la vida nacional. Muy buenas noches, continuamos con la información previo a su arribo a Guatemala. El expresidente Portillo sostuvo una comunicación con el presidente del Congreso de la República y exfuncionario de su gobierno, diputado Luis Ravé. Durante una de las actividades que frecuentemente realiza a nivel nacional, con el objetivo de verificar el funcionamiento de las instituciones y establecimientos educativos, el presidente del Congreso de la República, Luis Ravé, recibió hoy una llamada inesperada. Hola, presidente, ¿cómo estás? Luis Ravé se encontraba en la escuela Miguel García Granados, conversando con padres de familia, maestros y alumnos, quienes denunciaron no contar con mobiliario y equipo para recibir sus clases. Pues mi sorpresa fue que el celular estaba insistentemente sonando y sonando y había un número extraño, entonces lo abrí en ese momento y fue grande, grande la sorpresa porque al que estaba en el otro lado del teléfono era cabalmente el expresidente Alfonso Portillo, lo cual a mí me dio mucho gusto poderlo saludar. Sé que tú has estado siempre preocupado por el tema de la educación en Guatemala y es lo que hemos nosotros estado continuando, ¿verdad? De acuerdo al funcionario, el regreso de Portillo es sinónimo de beneficio para la población guatemalteca y marcará las próximas elecciones electorales. El presidente Portillo definitivamente tiene mucho arraigo, tiene muchos seguidores en Guatemala. Nosotros, obviamente, como guatemaltecos, pensamos que es necesario tener las ideas bien claras y las propuestas bien definidas para que la democracia se siga fortaleciendo en nuestro país. Y es ahí en donde el presidente Portillo puede aportar mucho para que Guatemala y los guatemaltecos podamos seguir adelante. Presidente Portillo, buen viaje, un abrazo. La presencia del expresidente Portillo va a hacer cambios fundamentales en el proceso electoral. Eso no hay que dudarlo. No cabe duda que el retorno del expresidente Portillo es una noticia que acapara la atención pública a nivel nacional e internacional. Nosotros en T13 Noticias cumplimos con ofrecerle los detalles completos, pero también hacemos eco esta noche a la voz de nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales. Vasny Javier Villatoro Fuentes, hasta el momento el menos culpable de Guatemala. Por eso lo apoyan mucho, así de sencillo. Ronnie Paz, pues es guatemalteco a pesar de todo y con esto me refiero a que sea lo que sea, pues no se le puede quitar, pero no me agrada su regreso. G.O.P.M., pues la verdad me es indiferente. ¿Ganó algún premio o es héroe o qué? No entiendo por qué la gente loca va al aeropuerto. Mario Alejandro Méndez Aguilar opina que en Guatemala puede pasar cualquier cosa. Walter S. Pérez, sí robó, pero ayudó mucho al pueblo.